Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, pequeña bombita que ha tirado Jamsharaña, nada totalmente decisivo, nada que esté al caer, nada inminente, pero parece que Zaglavín está medio que puesto en venta, no al 100%, pero Chicago, después de mucho tiempo, en lo que realmente se le llamaba para preguntar por Zaglavín, y Chicago decía, no, no queremos saber de nada, 5 primeras rondas, si no, ni nos sentamos a conversar, esa era la respuesta de Chicago, pero ahora parece que no, ahora parece que realmente Chicago está atendiendo los teléfonos, y están conversando un poquito con el resto de equipos para terminar cuadrando un traspaso de Zaglavín a final de cuentas, vamos a hablar un poquito de todo esto, y vamos a ver cuáles podrían llegar a ser los equipos que podrían ir a por Zaglavín, en caso de que finalmente se termine haciendo un traspaso, así que vamos a comenzar con este video sin más dilación, o sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo, y lo que dice Jams es lo siguiente, Zaglavín y Bulls están abiertos a posibilidades comerciales, mientras los equipos interesados investigan la disponibilidad, según comentan fuentes, al medio de Athletic, donde trabaja obviamente Jams Charaña, es Jams el que firma la noticia, dice los equipos NBA están investigando la posibilidad de que el base dos veces All-Star Zaglavín pueda ser traspasado, y ha habido una mayor apertura por parte de la organización y el jugador sobre la exploración de un intercambio, dijeron fuentes de la liga, esto es lo que necesitan saber. Muchos de los 30 equipos de la NBA, los 30 gerentes generales, el martes, para el Champion Clásico Anual, la noche inaugural de temporada de Buenos Aires Universitario, y aquí es donde podrían conversar las conversaciones, es interesante eso también, y hay que tenerlo en cuenta, eso es importante realmente. Zaglavín está en su séptima temporada en Chicago, promedia 21,9 puntos, 3 asistencias, 4,8 rebotes, no está siendo la mejor temporada de Zaglavín, y obviamente es una situación complicada la de Chicago, así que a partir de eso se podría llegar a dar un traspaso, dado que Chicago empezó 4-7 además, acaba de perder ante Milwaukee, la verdad es que las cosas no van muy bien que digamos. Después de la derrota inicial de temporada, frente al equipo de Oklahoma City, los jugadores liderados por el veterano Nikola Vucevic expresaron frustración con la ofensiva de los Bulls, que sentían que era similar a la temporada pasada, después de tener la impresión de que las cosas serían diferentes. Fuentes de la, fuera de la cancha, fuentes de la liga, dijeron que Chicago, que en gran medida está recuperando su núcleo la temporada pasada, le gustaría traer de vuelta a DeRozan, quien tiene contrato que vence, pero su futuro con Chicago también es incierto. Los Bulls y DeRozan han discutido una extensión, pero las partes siguen separadas en cuanto a años y salario, y DeRozan de 34 años quiere ver hacia dónde va el equipo antes de comprometerse a regresar. Entonces, a partir de toda esta situación, y un equipo de Chicago Bulls que está medio a la deriva, lo normal sería que en este caso Zach Lavin terminara saliendo del equipo. Sería lo más lógico de todos, con mucha diferencia la verdad, tendría toda la lógica del mundo. Así que bueno, a partir de esto, como les digo, ha habido mayor apertura de Chicago de escuchar ofertas, y del jugador de poder salir también, que el jugador tampoco tenía mucha intención de salir la temporada pasada, la verdad que estaban todos cómodos todavía. Más allá de que el equipo igualmente, uno podía decir, el equipo este no va a ningún lado. Y sí, la verdad que el equipo no iba a ningún lado, pero así todo, así todo, jugadores y franquicia en general, estaban como yendo todos por el mismo camino, o tratando al menos de asado. Parece que eso se va distanciando claramente a partir de este inicio de temporada, y a partir de una situación que es claramente irreversible casi. La verdad que Chicago no va a ningún lado, reitero. Como mucho podrá ganar algunos partidos y meterse capaz con un poco de suerte a play-in, pero qué destino tiene Chicago, la verdad, si no va hacia ninguna parte. A partir de esto, bueno, ¿qué equipos podrían llegar a ir por Zach Lavin? Hay unos cuantos, la verdad. Yo creo que hay unos cuantos que tienen ofertas interesantes para por Zach Lavin. La verdad es que sí. Y el primero de ellos yo creo que puede ser el equipo de Filadelfia, ¿no? Filadelfia está claro que a la hora de ir a buscar alguna estrella o algo para complementar a este equipo, podría tranquilamente ir a por Zach Lavin. Y tiene material ahora que han hecho el traspaso que hicieron de Harden. Tienen material porque podés meter a Marcus Morris, podés meter a algunos otros jugadores que tengas por allí con un contrato medio grande o lo que sea. Bueno, puede entrar Covington en este caso, puede entrar algo así. Ahí con eso nomás ya tenés como 28 millones. Puede entrar también, en este caso, Batum, que es todo lo que le llegó al equipo del traspaso justamente por, en este caso, Harden. Y después metés a Springer, no sé, por meter algún joven más por allí, alguna otra cosita. Y con eso, bueno, Kenyon Martin Jr., ponele, por poner otro joven por allí. Con eso tenés un traspaso por Zach Lavin, siempre y cuando obviamente pongas algunas rondas. Porque vas a tener que poner seguro primeras rondas. ¿Cuántas rondas podría llegar a poner este equipo de Filadelfia? Bueno, pueden poner unas cuantas, la verdad. Porque a partir de lo que recibieron de Clippers, pueden dar la ronda de Clippers, pueden dar alguna ronda de ellos en este caso también. La del 28, la del 30. Tienen segundas rondas, algunos swaps que tienen también por allí. Pueden hacer un traspaso bastante interesante y bastante razonable. El problema es que, claro, todavía no pueden porque tanto Marcus Morris, como Batum, como Covington recientemente fueron traspasados. Entonces, hasta que no llegue enero, porque tienen que pasar como dos meses. Hasta que no llegue como enero, creo que el 15 de enero es recién cuando este equipo puede hacer el traspaso, digamos. Porque puede traspasar a Marcus Morris, a Batum, a Covington. Pero es un equipo a seguir, la verdad que Filadelfia es un equipo a seguir a la hora de hacer algo al respecto. Y tienen con qué, porque reitero, con esto son todos traspasos que, son todos jugadores que a Chicago le sirven. Porque son jugadores que terminan todos contratos. Entonces, como terminan todos contratos, a Chicago dice, bueno, me lo quedo. Capaz que por Batum puedo sacar un par de segundas rondas. Capaz que por Covington también. A Springer y a Kenyon Martins Jr. me los quedo y recibo tres primeras rondas. Y algún swap o lo que sea, me recontra sirve. Y sí, la verdad que es un buen traspaso para Filadelfia en este caso. No estaría nada, pero que nada mal. Por otra parte, siguiente equipo en la lista. ¿Quién podría hacer? Boston, Boston no. Miami. Miami podrá hacer algo. Miami, si quisiera Miami, realmente podría. Si quisiera Miami, realmente podría. Porque tiene también con qué. Porque tenés a Kyle Lowry, perdón. Tenés a Kyle Lowry. Y ya Kyle Lowry nomás son 29 millones. Tengan en cuenta que la BIM gana 40. Es bastante. Pero bueno, Lowry gana 30. O sea, ya estás ahí nomás. Estás bastante cerquita. Metés ahí en la ecuación. Qué sé yo, a Nikola Shovic, por ejemplo. Por poner algo. Y metés alguna cosita más. Y bueno, la verdad que podés hacer algo. No estás tan lejos. No es tan loco, digamos. A ver cuánto le falta a Miami como para llegar. Le faltan 4 millones como a 8 o más. Habría que poner por allí. Como para que pueda darse la situación. Habría que dar algo más de parte de Miami. Podría ser Caleb Martin, quizás. Caleb podría entrar por allí en la ecuación. Podría ser, ¿no? No sería tan loco. O qué sé yo. A Jaime no lo van a dar. A Jaime Jaques. Pero bueno. Alguna otra cosita. Qué sé yo. Un Kevin Low podés dar cuando pueda ser traspasado. O algo así. No estás tan lejos. Si a eso le sumás. Si a eso le sumás. Algunas primeras rondas. Que no tiene muchas. Pero un par las pueden dar. Un par de swaps también. La verdad que no está mal. No es tan loco tampoco. Miami podría ser otro equipo que tranquilamente vaya a buscar a Zach Lavin. En este caso. Siguiente equipo a la lista. Indiana. No lo veo a Indiana yendo a buscar a Zach Lavin. No lo veo a Atlanta yendo a buscar a Zach Lavin. Orlando puede ser. Orlando puede ser, ¿eh? Orlando puede ser. Tranquilamente Orlando puede ser. Podés meter por ahí a Jonathan Isaac. Podés meter a Gary Harris. Ahí ya tenés 30 millones. Y después podés meter a alguno de... Tiene un montón de jóvenes por allí el equipo de Orlando. Alguno podés meter. Pasa que yo no daría a nadie la verdad. Yo si soy Orlando no te doy a Jalen Sags. No te doy a... A Coul Anthony... Bueno, ahora Coul Anthony... No, Coul Anthony renovó. Así que tampoco. ¿Qué podés? ¿A Fultz? ¿A Markel Fultz? ¿Le daría? Hmm. ¿Algo así? ¿Algo así podrían dar? Por Zach Lavin. Algo medio... Esto así funciona, ¿no? Creo que... Sí, esto así funciona. Y con un par de rondas. ¿Será suficiente? Ja. No lo sé. No creo que Chicago le haga mucha ilusión este pack. Pero claro, yo si soy Orlando tampoco te doy otra cosa. Realmente no te doy ni a Sags, ni a Anthony Black. Hubiera dado a Coul Anthony, sí. Pero ahora renovó así que no se puede. A Wagner obviamente no te lo voy a dar. A Banchero menos, o sea... A Jed Howard. ¿Podría andar a Jed Howard? Que es un jugador joven y que puede ser interesante. Jed Howard fue pick 11 el año pasado. ¿Algo así ves? Algo así. Sí, podría andar. ¿Por qué no? El pick de esta ronda y algún otro de otra ronda. Y miren, tienen una ronda de Phoenix incluso. Algo así. Esta oferta sería una oferta súper ganadora, la verdad. Isaac, Gary Harris, Jed Howard y tres primeras rondas. Es una oferta espectacular. Es una muy buena oferta para Chicago, la verdad. Esta sí. Esta es una oferta que a Chicago le vendría realmente muy bien. Es difícil de vencer esta oferta, la verdad. Filadelfia tendría que dar algunos swap más o algo como para vencer esto. Pero no está nada mal, la verdad. No está nada mal esta oferta tampoco. ¿Alguno podrá pensar que es mucho lo que yo estoy ofreciendo por Isaac Labin? Puede ser. Tampoco creo que Chicago te lo vaya a dar por mucho menos, la verdad. Tampoco creo que Chicago lo vaya a regalar. No es un caso Bradley Beal o algo así, no. O sea, Labin es más joven. Es un caso, digamos, de que Chicago lo pone a la venta. Pero no te lo van a dar así de buenas a primera y por qué sí. Tampoco creo que esté por ese camino Chicago me da a mí la sensación. Así que reitero, si alguno piensa que estoy dando mucho por Isaac Labin, no digo que no, pero creo que Chicago por menos tampoco te lo va a dar. O sea, por eso se lo queda y sigue medio que rearmando alrededor de él. Es la sensación que a mí me da. Knicks, por otra parte. Knicks es otro equipo que puede hacer algo al respecto. Los Knicks tienen también con que metemos a Isaac Labin. Esos 40 millones son difíciles de llegar igual, eso es cierto. Pero metemos a Evan Fournier por allí en la vuelta. Son 18 millones. ¿Cómo más llegamos a eso, no? Acá está la cuestión. Porque ¿qué más tenés que dar? Tenés que dar casi que sí o sí a Julius Randle. Porque si no, no entra en la ecuación. Porque a R.J. Barrett no lo vas a dar. Salvo que estén dispuestos a dar a R.J. Barrett. El tema es que si das a Barrett es así. El traspaso es esto, básicamente. Para mí el traspaso, si das a R.J. Barrett es literalmente así. El traspaso y punto. O sea, ese es un buen traspaso para Chicago a mi gusto. Porque mejor que Barrett no se van a llevar nada en materia de jugadores. Entonces, algo así estaría bien. Más yo no daría. Porque a mí Barrett me gusta un montón y tiene 23 años Barrett recién. La B.J. tiene 28 y tiene un contrato horrible. No daría mucho más tampoco si fuera ni capaz que una. Una primera ronda. Una protegida. Esta. Capaz. Por poner algo. Pero más tampoco daría, creo. Algo así. Algo así. Perdón. Hice al revés. Hice al revés. Era para el otro lado la ronda. Perdón. Era para el otro lado. Esta. Dallas protegida. Perdón. Que tiene tantas rondas protegidas a los Knicks. Algo así. Ponele. Puede andar. Dallas está bien esta temporada. Va a ser un pick 20 y pico ese pick. Así que. Algo así. Ponele. Podría llegar a ser. Pero otra cosa. Si no, la verdad que no lo veo. Porque si no habría que dar a Mitchell Robinson. Pero Mitchell Robinson es muy importante para los Knicks. Es muy importante realmente Mitchell Robinson para los Knicks. Entonces no los veo dando a Mitchell Robinson. No los veo. La verdad. Y después bueno. Pueden dar así. Y así con esto ya medio que funciona. Creo. O poniendo algo más. De Quen Jeffries o algo así. Ya así medio que funciona el traspaso. Creo. Sí. Funciona también. Pero no los veo dando a Mitchell Robinson. La verdad. No lo veo del todo. Pero bueno. Knicks es otro equipo que podría estar interesado en negociar con el Knicks. Chicago por la Vinci. Lo veo. Lo veo. No sé si querrán dar. Como les digo. Randle podría entrar ahí también. Hay que cuadrar algo evidentemente. Milwaukee. No va a estar interesado obviamente en Zach Lavin. Ni de casualidad. No tienen con qué la verdad. Interesado pueden estar. Pero no tienen manera. Brooklyn por otra parte. Brooklyn. Brooklyn sí. Brooklyn puede andar ahí en la vuelta. Brooklyn claramente puede andar ahí en la vuelta. Esos 40 millones de Zach Lavin. No está mal. No está mal. Tenés que dar a Dinguidi seguramente. Roy Sonil quizás. Como para cuadrar un poquito de salarios. Y le falta mucho. No. No tanto. La verdad que no le falta tanto. Dos milloncitos y pico más. Alguno de estos jóvenes. Alguno de estos dos jóvenes que draftearon en el draft pasado. No a Clowney por poner algo. Esto así creo que ya medio funciona. Si esto así ya funciona. Y ahora a ver. ¿Cuántas picks debería dar Nets? Tres por lo menos también. Uno. Dos. Tres. Tiene un montón de picks Nets. De primeras rondas. Puede dar tres. Puede dar más. Puede dar cuatro o cinco. Puede dar como hasta ocho creo. Obviamente que no vas a dar ocho picks. Pero algo así no es mal traspaso tampoco. Dinguidi y Roy Sonil son contratos expiring. Tenés por allí a Nova Clowney que es un joven interesantísimo. Fue un pick 21 creo del traspasado. Y tres primeras rondas. No está mal. Este traspaso no está mal la verdad. Me parece un traspaso bastante viable. Y le quedaría un equipo súper interesante a Zach Lavin. El tema creo yo que si me lo decían al principio de temporada. Yo les decía. Sí. Me encanta Zach Lavin para los Nets. Es lo que necesitan. Con la irrupción de Cam Thomas. La verdad. Zach Lavin me encaja un poco menos sinceramente. Porque con lo bien que está Cam Thomas. O sea. ¿Qué vas a hacer? Poner a Cam Thomas de sexto hombre. Habría que mandarlo ahí. Porque Benzimons es el base. Quieran que no titular. Y un perímetro de Cam Thomas a Zach Lavin no me gusta mucho. Pero. Pero es un equipo que podría meterse ahí en situación Brooklyn también. Es un equipo que sí. Podrían hacer algo al respecto. No tengo duda que podrían hacer algo al respecto. Y me gusta. Me parece una opción bastante a tener en cuenta. A ver. Cleveland por otra parte. Cleveland no. No hay chance. Toronto no lo veo. Haciendo algo de esto la verdad. No los veo. Yendo por ese camino la verdad que no. No. No se queda. Bueno. Toronto se la puede jugar igual un poquito capaz. No sería tan loco que se la jueguen un poco. ¿No? No sería tan descabezado. A ver. Gary Trent. Chris Boucher. Acá tenés 30 millones. Tadius Young. Aquí llegaste más o menos a lo que gana Lavin. Podés meter a Grady Dick. Y podés meter un par de primeras rondas. Podés meter un par de primeras rondas. Algo así. No es un mal traspaso este dentro de todo tampoco. No sé si lo querrán hacer los Raptors. No lo sé. Pero no es un mal traspaso tampoco. Y no está mal. Toronto queda lindo conformado con esto. Porque te da un equipo con Schroeder. Lavin. Anunobi. Falta Scottie Barnes. Scottie Barnes. Siakam. Jacob Pottel. O sea. Tenés 6 jugadores ahí. No sé cómo armarán el equipo titular con eso. Yo sacaría a Pottel y pondría a Siakam de pivot directamente. Capaz. O no sé. O sacaría a Schroeder y le daría la llave de la ofensiva a Scottie Barnes. Que arme él. Que sea el base. Y que Schroeder sea el sexto hombre. Podría ser otra opción también. Y te quedan después en el banco Schroeder justamente. O Toporter. A Chiuwa. No está mal el banco tampoco. Te queda un banco más o menos decente. Esta opción es una opción también a tener en cuenta. No está tan mal tampoco la opción Toronto. Llega la avería de cerquita. Y después bueno Hornets, Wizard, Detroit. No creo que estén por la labor de intentar algo de esto. Están en otra. La verdad. En el oeste por otra parte. En el oeste seguramente que hay varios equipos también que pueden llegar a quererlo. No tantos probablemente. Pero alguno debe haber. Denver no. Dallas tampoco. Alguno va a decir Dallas, Dallas. No. Dallas no. Zach Lavin no encaja en Dallas para nada. O sea tenés a Luke Irving. Meter a Zach Lavin ahí no tiene ningún sentido. No. Dallas no lo va a querer a Zach Lavin. Minnesota tampoco. La verdad que Minnesota está muy bien armado. Meter a Zach Lavin sería caótico. No. No corresponde. Houston tampoco. Ya tenés a Jalen Green. Los puntos ya ahí lo tenés. Oklahoma por allí. Tampoco la verdad. Warriors. Warriors es un equipo que podría hacer algo capaz. Hemos estado hablando mucho este principio de temporada que a Warriors le faltan puntos. A Warriors le faltan puntos. Y es real. A Warriors le faltan puntos. Le falta anotación. El tema es que meter a Zach Lavin es como que... ¿A quién sacás? Metes a Zach Lavin ahí y ¿qué haces? Porque dar a Wiggins, digamos sacar a Wiggins, no sería la mejor opción. Podés hacer un traspaso que sea algo así. Zach Lavin a cambio de Wiggins, Kuminga, Polsienki. ¿Ahí cuánto tenés? 33,6 millones. Te falta un poco todavía. Te falta un poco todavía. Te falta un poquito más todavía. No llegás, salarialmente no llegás. Podrías dar a Chris Paul. Como por dar algo también. Si metés a Chris Paul, sí. Ahí sí funciona, perfecto. Ahí es impecable el traspaso porque estás dando 40 millones como a 1 y estás recibiendo 40. O sea. Pero no creo que vayan por esa opción, ¿eh? No estaría mal. Pero no creo yo que vayan por esa opción, la verdad. Tendrían que dar algo más igualmente. Tendrían que dar... Pero Wiggins tiene... Wiggins tiene algún pick para... Puede dar alguna ronda, puede dar... Y así... A ver. Si Chicago se lleva a Kuminga... La verdad que... Para Chicago... Llevarte a Kuminga es interesante. Y Polsienki ha jugado muy bien también. Es interesante también. Y una ronda... No está mal. Pero no creo... Conociendo a Warriors... Bueno, es que ahora... Digo conociendo a Warriors, pero a Warriors ya no lo conocemos. Porque desde que ha llegado otro General Manager, la situación es distinta a Warriors. Entonces no lo sé si lo conocemos a Warriors. Conociendo a Warriors en los últimos años no lo van a hacer. Pero... Capaz que Don Levy nos sorprende de vuelta. No lo sé. La verdad que no lo sé. De lo contrario puede ser algo así como Wiggins. Si lo que quieren es sacarse de arriba es Wiggins. Podría ser tranquilamente algo así como Wiggins. Kuminga. Que dónde está. Dónde está. Dónde está Kuminga acá. Ahí ya tenés 30 millones. Y Mose Smody. Puede entrar Mose Smody y algo así. Y alguna cosita más. Y ahí funciona también. Ahí... O Jackson Davis puede entrar ahí. Qué sé yo. Algo como para meter en la vuelta. Y ahí medio que falta nada. O podrías poner a Polsienki en vez de Jackson Davis. Y sin dar rondas. Porque la verdad que ahí si no das rondas igual andas bien. O sea... Habrá que ver. Me sorprendería un poco, pero no tanto que Warriors vaya por Saclavin. Me sorprendería un poco, pero no tanto. Sacramento, por otra parte. De Sacramento sí me sorprendería un poco más. No creo que tengan con qué lo que pasa. Tiene un esquema salarial Sacramento que está muy bien encaminado. La verdad. Entonces, tendrías que dar a Harrison Barnes y a Kevin Werther. Y rondas. No creo que Sacramento quiera eso. Realmente. O sí. No lo sé. No lo sé. No estoy muy seguro, la verdad. No lo tengo muy claro, sinceramente. Pero a ver. Algo así como Harrison Barnes. Kevin Werther. De'Vion Mitchell. A cambio de Saclavin. Y... Torrey Cray. Por poner algo, ¿no? Para tener por ahí algún otro... Algún otro alero. Torrey Cray no puede ser traspasado hasta el 15 de diciembre. No hay problema igualmente con eso. Y algún pick tendría que dar también. Sacramento algún pick tendría que dar. Sí o sí. O sea, el 2026 y alguna otra cosita más. No lo veo. Es mucho lo que está dando Sacramento. Y no los veo desarmando medio que este núcleo que tienen. No sería imposible, pero... No lo veo. Debo confesar que este traspaso sí que no lo veo. Al que sí veo intentando hacer algo es a Lakers. El problema con Lakers es que no creo yo que tengan con qué hacer algo. Porque Lakers, a ver, lo que podés dar es básicamente a D'Angelo Russell. A Hachimura. Ahí estás en 33 millones. Te falta un poquito todavía. Y no sé, a Hutz Jaffino quizás. Y un pick de 2030. Sería el único... Es el único pick traspasable que tiene Lakers. A cambio de Zach Lavin. Que está por aquí. Zach Lavin. Este sería el traspaso que puede intentar Lakers. Que no lo puede hacer hasta el 15 de diciembre. Eso ya lo sabemos. Ya se lo he comentado muchas veces. Pero el traspaso el día 15 de diciembre es viable. Este traspaso es viable. Totalmente. El tema es, con lo que hemos visto, la verdad, dentro de los equipos que pudieran llegar a estar interesados en Zach Lavin, esta es probablemente la peor oferta de todas. Porque a D'Angelo le queda solamente un año de contrato. Y tampoco creo que a los Chicago Bulls le interese mucho a D'Angelo Russell. No creo tampoco que esté muy interesado en Hachimura. O sea, no es mal jugar Hachimura, pero... Traspasar a Lavin... Buscás obviamente algo más. Y bueno, está recibiendo a Hutz Jaffino y una ronda. No creo que estén dispuestos los Bulls a hacer esto, la verdad. Me da la sensación. Es un muy mal... Es el peor traspaso que podrían llegar a conseguir, probablemente. Reitero, creo que Lakers podría ya estar interesado. No creo que tengan chance, la verdad. Salvo que el precio de Lavin esté extremadamente bajo. El tema es que si el precio de Lavin está... Para hacer esto, yo creo que Chicago no hace nada. Para recibir solo una primera ronda y algún jugador joven ahí que todavía tiene mucho por demostrar. Yo creo que Chicago se lo queda a Zach Lavin. No lo va a regalar. Porque todavía tiene muchos años de contrato por delante todavía. Entonces, como le quedan cuatro años, si le quedara uno todavía. Pero como le quedan cuatro, no lo veo. Pero bueno, qué sé yo. Podría pasar cosas más raras, hemos visto. Pero lo veo complicado. Pelicans, por otro lado, es el siguiente. A Pelicans, obviamente, que no lo veo tampoco haciendo nada de esto. Porque no tiene ni siquiera con qué. Pelicans en materia de Pixi, que tiene un montón. Pero no llega a 40 millones para ir a por Zach Lavin. Salvo que den a McCollum. Pero no creo, no creo que vayan por ese camino. Entonces, tendrías que dar a Balancionas, a Larry Nance, a Dyson Daniels, a Kira Lewis, a Jordan Hawkins, a Trey Martin. Tendrías que dar un lote, tendrías que dar como ocho jugadores. No, no creo que tengan manera. No creo que tengan mucha manera. Y tampoco me cuadra mucho McCollum con Zach Lavin, la verdad. Así que no lo veo este traspaso. Y después los equipos que quedan por aquí son, a ver, Phoenix Suns. No tienen con qué. Clippers, no tienen con qué. Portland no va a ir por ese lado. Portland no va a ir por ese camino. San Antonio. San Antonio no creo tampoco que vaya por ahí, ¿no? San Antonio no creo que vaya por ahí tampoco. Y Utah. No creo. Me sorprendería mucho que Utah se meta en esa situación. No veo a Utah yendo por ahí. Y Grizzlies, tampoco. Ya tiene un montón de primetrales, Grizzlies. No creo que vayan tampoco a hacer algo así. Así que más o menos por ahí andaría la cuestión. Yo creo que en este caso hay que seguir muy de cerca a... Philadelphia. Son mis equipos favoritos en este caso a llevárselo. Philadelphia. Miami. Knicks. Nets. Toronto quizás. Utah. Porque en el oeste no veo a nadie que realmente se lo pueda llegar a querer llevar. Para mí son esos cinco. Sacramento quizás. Quizás. Pero yo pondría esos cinco como máximos candidatos en este caso. Es interesante igualmente la situación. Porque Zaglavín es buen jugador obviamente. Y es alguien a seguir bastante de cerca. La verdad que es alguien a seguir bastante de cerca. Veremos a ver en qué termina todo esto. Pero bueno. Se ha abierto un panorama que parecía cerrado. Una posibilidad que parecía muy limitada. Se ha abierto. Y ahora sí. Existe la posibilidad de que Zaglavín quizás pueda llegar a salir más pronto que tarde del equipo de Chicago Bulls. Así que veremos en qué queda toda esta situación. Si les gustó el video como siempre. Like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y obviamente nos vemos la próxima.